M Producciones Milagrosa Virgencita Y mi querida madre A ustedes Que están en el cielo Hoy les canto Cuantas veces Siendo niño Te recé Con mis besos Te decía Que te amaba Poco a poco Y con el tiempo Y por olvidar No me metí Por caminos Que se alejan Me perdí Por caminos Que se alejan Me perdí Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas cosas Dije ante tu altar Y al rezar Te puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar Aunque el hijo Se alejara Del hogar Una madre Siempre espera Su regreso Y el regalo Más hermoso Que a los hijos Tal señor Es una madre Y el milagro Y el milagro De su amor Es una madre Y el milagro De su amor Hoy he vuelto Madre a recordar Cuantas cosas Estas tigre ante tu altar Y al rezar Te puedo Comprender Que una madre No se cansa De esperar Que una madre No se cansa De esperar No se cansa No se cansa No se cansa De esperar